Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Thinman Power. Ya tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Ángel Siete Real, que la mayoría de vosotros lo conoceréis de aquí de YouTube o de Instagram, donde tiene muchísimos seguidores. Y en la parte anterior de la entrevista hablábamos sobre cómo elegir un esquema para nuestra rutina. Una full body, una wader, una torso-pierna, etc. Y en esta parte vamos a ver cómo podemos seleccionar los ejercicios, el volumen de entrenamiento, el rango de repeticiones, las cargas, etc. En definitiva, todo lo que necesitamos saber para diseñar desde cero nuestra propia rutina personalizada para conseguir ganar masa muscular. Lamentablemente, cuando grabamos la entrevista tuvimos un problema y hemos perdido el vídeo, así que solo vamos a poder disfrutar del audio. Pero si queréis escucharla como un podcast o ver un listado con todos los vídeos y temas que tratamos en la entrevista, os voy a dejar unos enlaces en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, y bueno Ángel, ya hemos hablado suficiente sobre los esquemas de entrenamiento y yo sé que tú tienes una lista de reproducción en YouTube donde hablas sobre formas de crear tu propia rutina paso a paso, digamos, para que sea lo más personalizada posible. Entonces quiero que hagamos algo así, pero de forma más resumida, porque al final en 10 o 15 minutos no vamos a poder hablar tanto como tú en esa lista de reproducción, por ejemplo. Y entonces quiero que me digas, en primer lugar, qué sería lo más importante que tienes en cuenta a la hora de diseñar una rutina para un cliente. Principalmente cuando, por ejemplo, me viene un cliente nuevo, lo primero que miro es cuántos días puedo entrenar. No tiene sentido que yo piense de la mejor rutina en la faz de 5 días. Si el cliente puede entrenar 4, le estoy metiendo en un compromiso y vamos a tener semanas de 4, semanas de 5 y va a ser una complicación. Entonces, primero día de entrenamiento. Segundo, miro los gustos personales. Si esta persona me dice, uy, es que el pectoral estoy un poco complejado porque lo quiero mejorar. O el hombro, miro, ¿qué es que me le puede ayudar para beneficiar más esto? ¿Le gusta entrenamiento de pierna? Miro sus básicos, miro sus marcas. ¿Hasta qué tipo le gustan? Me dice que hace muchos fondos en paralelas, que hace muchas dominadas. ¿Qué marcas tienen peso multijistras? Voy trabajando, es que de verdad que valoro 200 detalles. Incluso hasta qué nivel, por ejemplo, está trabajando. ¿Tiene un trabajo en la construcción de 10 horas? A lo mejor no me compensa meter una rutina de 5 días por eso. Y una rutina de 4 días le va a hacer tener más calidad, mayor progresión en el tiempo y mayor adherencia. Entonces, tienes que encontrar un equilibrio. Son tanto los factores que intervienen y luego aún así, siempre que les envío la rutina creada para ellos, les digo, ninguna rutina es perfecta. Y esta tampoco. Cualquier sensación, cualquier comentario, cualquier gusto durante las semanas, dímelo. Porque al final todo es ajustable y que yo te diga que el mejor ejercicio de bíceps es el curl con barra Z. Y a ti te molestan las muñecas. Y te encanta el curl martillo, ¿por qué no lo vamos a variar? Claro, somos un poco pesados, pero al final siempre lo más importante a la hora de la dieta y tanto también de la rutina y el entrenamiento es la individualización. Y una de las partes de la individualización es que puedes hacer la mejor rutina del mundo que si no vas a ser capaz de hacerla a largo plazo ya no es la mejor rutina del mundo. Entonces, no hay mejor rutina que la que sí vas a seguir. Entonces, es importante que a la persona le guste esa rutina, que sea capaz de seguirla y que la tolere bien al final. Exacto, hay gente que me escribe o clientes que me dicen, no me gusta entrenar piernas, ¿yo qué hago? ¿Me pongo exquisito? Le digo, pues no, pues tienes que entrenar piernas y no peino gain y sentadilla de peso muerto y los cojones en el culo. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene? A lo mejor a esa persona le pongo un día de pierna con hombro o pierna con bicestrices y tiene un trabajo de pierna o se lo enmascar una full body o se lo enmascar un tirón empuje. Tienes que buscar al final adaptarte, individualizar. Vale, ya has comentado entonces que lo primero en lo que te fijas en la rutina es, digamos, la disponibilidad de la persona y lo que vas a ser capaz de hacer, los días que tiene para entrenar, el tiempo que tiene, etc. Una vez que conoces esto, ¿cuáles son los siguientes pasos a la hora de diseñar la rutina? Selecciona los ejercicios y luego le metes un volumen de entrenamiento a cada uno, selecciona unos ejercicios para cada día, un volumen de entrenamiento total por grupo muscular. En definitiva, ¿cuál es tu método? Vale, primero como he dicho tendría en cuenta los días de entrenamiento, los días que tiene esa persona disponible. Una vez tenemos esos días de entrenamiento, incluso pasaría directamente a gustos personales. ¿Te gusta entrenar en pierna? ¿Te gusta hacerla en solitario? ¿Qué frecuencia le vas a dar a la pierna? Y en base a eso incluso ajustaría todo el resto. Si me dices, yo puedo ponerte en la rutina de frecuencia 1 en pierna y ajustar todo el volumen de entrenamiento para que te sea una rutina que te produzca adaptaciones, mejora de fuerza y demás. En base a eso regulamos y decimos, vale, tengo 4 o 5 días, tengo 4 días, por ejemplo. Quiero entrenar en la pierna 2 días y quiero entrenar en el torso 2 días. Ahora, ¿qué grupos musculares tengo más adelantados o menos adelantados? Miramos a la persona. Oye, no tengo ningún músculo retrasado ni adelantado porque soy principiante o principiante intermedio. Puedo hacer una torso-pierna, puedo hacer una tiro-empuje, puedo utilizar un esquema híbrido. Luego ya entraríamos en el tema... Y al final eso te dice un poco qué esquema puedes utilizar, cómo vas a dividir el cuerpo y demás. Luego también es base tener en cuenta el equilibrio entre ejercicio de empuje y de tirón. No tiene... Puedes incluso contar, contar, si me interesa cuenta la vieja, contar en tu rutina una vez la has diseñado y decir, ¿cuántas series tengo de pectoral? ¿Cuántas series tengo de espalda? ¿Cuántas series tengo de hombro? Está más o menos equilibrado, más o menos lógico, no tengo 25 de pectoral y 10 de espalda. Tengo un equilibrio entre grupos musculares mayores que necesitan un mayor trabajo, un mayor estímulo y grupos musculares pequeños. Y luego también entraría ya en selección de mejores ejercicios y demás. En intensidad, la gente se pierde muchísimo en el tema de intensidad porque evidentemente hay mucha información al respecto, el trabajo de velocidad, las series que son... las repeticiones que cuentan, repeticiones en recámara, cuando realmente para un objetivo estético esto no es tal importante. Entonces, yo principalmente en cuanto a volumen de... a intensidad, perdón, es que han puesto la consola por aquí y me he despistado. En cuanto... yo no juego, ¿eh? Yo mantengo... influencer. En cuanto a la intensidad, yo siempre les digo que trabajen en trabajo, en ejercicios multiarticulares y accesorios cerca del fallo, lo más cerca del fallo posible, manteniendo técnica correcta y sin llegar a este. Creo que es suficiente para producir hipertrofia en todo el mundo, suficiente. Y ya en el básico incluimos una progresión, una planificación y demás. ¿Por qué? Porque le va a motivar a esa persona a ver que mejora fuerza, mejora el básico, saber que tiene semanas de mayor intensidad, menor intensidad, es muy entretenido, incluso a gente con un puro objetivo estético, les motiva mucho mejorar la fuerza y les puede espabilar. Es decir, oye, tienes que estar mejorando aquí, tenemos un valor para saber si estamos progresando. Pero en el resto, saber que... no, en dominadas tengo un 80% hoy. En pre-militar un 75, aquí voy a hacer un 60 y me voy a dejar 6, aquí voy a controlar la velocidad. ¿Qué necesidad tiene una persona con objetivo estético normal? Ninguna. Yo, Carlos, creo que soy una persona ya intermedio, intermedio avanzada, llega a un nivel de masa muscular bastante importante de forma natural y nunca he controlado la velocidad de mis repeticiones, nunca me he preocupado si mi curl de bíceps era un 80% o un 85, nunca me he preocupado... de verdad que son factores que cuando entrenas para estética no tienen tanta importancia. Para powerlifting, muchísimo. El entrenamiento de velocidad ha cambiado todo el juego en powerlifting. La gente sigue a gente que a lo mejor admira en powerlifting y adapta esos conceptos de power a su objetivo estético y no tiene sentido. Claro, tío. De hecho, hace poco estuvimos entrevistando aquí a Eneco Bath, al de Bathman Science, y al final le estuvimos hablando sobre el volumen de entrenamiento y su importancia de cara a la hipertrofia. Y él había hecho una revisión sistemática y lo que se veía en ella era que lo que importaba era el número total de series cercanas al fallo. Es decir, dejarse dos o tres repeticiones entre cámaras e incluso entrenar al fallo de forma puntual. Pero quedaba igual si lo hacía a seis repeticiones que si lo hacía a quince. Os recomiendo, la verdad, que veáis la entrevista y que la veas tú también, porque es bastante buena, así que buscadla por el canal. Exacto. Por eso mismo mencionaba la clave de que para mí trabajes todo lo más cerca del fallo posible sin llegar a este, que al final, salvo de forma muy puntual, no aporta nada. Y al final con eso te estás asegurando de que no te dejas repeticiones en recámara y que estás incluyendo el mayor número de repeticiones efectivas posibles. Ya sea una elevación lateral o un peso muerto. De hecho, hay gente muy fuerte y con marcas muy altas en sentido de un peso muerto que no tiene unas grandes piernas o gente muy fuerte en pre de banca que no tiene un gran pectoral. Son objetivos contrarios y la gente tiene que empezar a entender eso. Exacto. Exacto. Y bueno, una vez que ya tienes los días que la persona puede entrenar, ya hemos aclarado también el tema de la intensidad. ¿Cómo diseñas los ejercicios? ¿Qué vas a hacer cada día? ¿Cuántas series vas a hacer de cada uno? Etcétera. Yo seguramente lo primero sería consciente de cuánto volumen para esa persona es necesario. Por ejemplo, principiantes, intermedios suelen incluir 15, 18 series, intermedios avanzados 18, 21 y un avanzado a lo mejor 24. Sesiones efectivas también dependen los días que entrenemos. Una persona entrena 3, 4 días, le puedo subir un poco la serie, mientras que una persona entrena 5, 6, hay que reducírselas un poco, tener en cuenta toda la semana. Una vez tenemos eso, ya baso siempre los principios a lo que haya una lesión o que a la persona no le guste. Primero siempre trabajo un ejercicio básico que me marca la mayor intensidad del día, que vamos a incluir progresión con el paso de las semanas, que vamos a exigir esa máxima intensidad, esa mayor tensión mecánica, a nivel incluso de activación y concentración en entrenamiento. Y luego ya voy a compensar, voy a ajustar con trabajo, teniendo en cuenta los estímulos a nivel muscular. Por ejemplo, tengo un día de pecho y empezamos con un press de banca pesado, luego sé que necesitamos algo de trabajo para el pectoral superior. Sé que no tenemos que meter todo empuje, a lo mejor también es necesario algún tipo de abducción, etcétera, etcétera. Y en base a ello, selecciono los mejores ejercicios y en base al ejercicio elegido, elijo las repeticiones y las series, teniendo en cuenta el máximo tope de volumen de series que tengo que tener. Claro, y a la hora de seleccionar los ejercicios, también hay que tener en cuenta los ejercicios que estás incluyendo en el mismo día, por ejemplo, en la rutina, porque no te va a fatigar igual un press de banca que, por ejemplo, unos cruces en poleas. Al final hay uno que es mucho más agotado que otro, vamos a poder hacer menos repeticiones, etcétera. Por ejemplo, tengo a lo mejor un cliente en el cual un día tiene, veo que dos, tres ejercicios principales son muy exigentes. A lo mejor tiene un día de fútbol y tiene sentadilla, peso muerto y press de banca. Y luego yo pienso, voy a meterle un ejercicio de espalda y pienso, hostia, para mí el mejor ejercicio de espalda es un remo perla, pongamos. Pero esta persona viene a hacer sentadilla, viene a hacer peso muerto y viene a hacer press de banca. A lo mejor le puedo meter un remo en polea sentadito y vamos a conseguir lo mismo o mejor, sin tener que desgastarle con un remo perla. Entonces al final tienes que entender ese tipo de conceptos. Totalmente. Y bueno Ángel, luego hay otro principio muy importante en el entrenamiento que es el principio de sobrecarga progresiva. Que es necesario en cualquier caso hacernos cada vez más fuertes si queremos mejorar. Pero la gente interpreta esto como que tenemos que mejorar nuestro levantamiento a una repetición y no es siempre así. Entonces me gustaría que nos contases cómo aplicas tú con tus clientes este principio de sobrecarga progresiva. Yo suelo aplicarlo sin complicarme demasiado, incluyendo como hemos comentado algún tipo de progresión de cargas en ejercicio básico. En press de banca, sentadilla, peso muerto, a lo mejor un abdominal a la estrada si la persona lo pide. Eso me va a hacer que estoy seguro de que si evidentemente está mejorando un press de banca, cuando además tiene un volumen de series de 20, 21 series, se están produciendo adaptaciones. Entonces el press de banca no está mejorando de nada. Al principio mejora por adaptaciones neurales, porque estás aprendiendo la técnica, etc. Pero una persona intermedia, intermedia avanzada, que ya tiene un volumen de series, que luego le mete un cruce, polea, press inclinado, press declinado, etc. Y me está mejorando el press de banca, ya me indica que está mejorando ahí a nivel de, se está produciendo adaptaciones y está avanzando. Entonces, de hecho luego eso trae, cuando mejora el peso muerto, mejora la sentadilla, de forma indirecta casi, te empieza a mejorar un día las zancadas, otro día te mejora el remo, otro día te mejora, puedes meterle un poco más a las aperturas o el press inclinado. Pero no me complico demasiado en cuanto a incluir algún tipo de progresión o esquema en el tema del trabajo de ejercicios accesorios. Porque al final es muy complicado y como estamos trabajando siempre tan cerca del fallo, generando un desgaste, generando un volumen de series, muchas veces una elevación lateral, ¿cuánto te puede mejorar? No tiene margen de mejora, muchas veces, a lo mejor te mejora 2 kilos en un año. Entonces no tiene tanto sentido que te centres en mejorar también. Sí que suelo recomendar a lo mejor un rango de repeticiones. Yo le digo a un cliente, oye te puse un 3x10 en esto, si ves que un día puedes hacer 2x10 y 1x11, hazlo, si el día al semana siguiente puedes hacer 2x10, o sea 2x11 y 1x10 y así ir aumentando un par de repeticiones y luego vuelves a aumentar peso y vuelves a la repetición original, bien. Pero que no sea la prioridad, céntrate en un básico que mejore en el tiempo, que tengas un tipo de planificación por esa motivación extra que hemos mencionado y luego ya dale el trabajo a una intensidad adecuada, céntrate en los accesorios y luego ya es cuestión de tener un superávit de calorías y paciencia. ¿Y recomendaría alguna progresión en particular por encima de otra? La 531 quizá por lo sencilla que hay de aplicar porque exige además tiene una autorregulación, entonces tienes por ejemplo el primer día, la tercera serie y tienes un 5 o más. Si está muy justito ese día vas a hacer 5 solo y si va bien vas a hacer más repeticiones. Es una progresión además lenta, por lo cual funciona muy bien con hipertrofia porque tienes que entender que una persona que después del pre de banca se mete 15 series de accesorios no va a avanzar el pre de banca a la misma velocidad, entonces no se puede meter muchas veces en una progresión de powerlifting estricta y creo que funciona muy bien 531 pero al final es algo que tienes que aprender a planificar y yo generalmente a las personas si se puede meter la 531 que no se compliquen y adelante. Hay un montón de páginas web con un tipo de progresiones pero no suelen ser más centradas en powerlifting. Entonces si no saben aplicarla una 531, una 5x5 funciona muy bien. Y antes comentaba la importancia de tener un equilibrio entre los movimientos de empuje y de tracción en la rutina o entre los dominantes de cadera y los dominantes de rodilla. Esto es importante porque al final va a evitar que haya problemas en cuanto a movilidad e incluso que haya lesiones y molestias en ciertas zonas. Pero me gustaría saber cómo aplica esto porque lo que hace es equiparar el número de series de tracción y de empuje, equiparar el número de repeticiones o mete incluso un poquito más de ejercicios de tracción para compensar la postura que llevamos en el día a día con la cabeza hacia delante y el pectoral acortado. ¿Cómo lo hace? Si tuviera un deportista como tal, una persona que ya ha especificado ese tipo de molestias en los hombros, en el cuello, en ciertas articulaciones o algún problema de movilidad muy serio, quizás sí tendría sentido incluir un trabajo extra de tracción. Aunque generalmente soy más partidario de primero evitar el foco del problema y si alguien tiene unos hombros anteriorizados, por mucho que yo le meta Facebook y luego se pasa 8 horas con el móvil en posición de cuasimodo, me da igual, no voy a hacer nada. Entonces, a nivel de estética, generalmente busco que haya un equilibrio porque a nivel de estética los hombros son importantísimos, el pectoral es importantísimo, el tríceps es importantísimo y es un trabajo de empujón. Equilibrio, ni más uno ni más otro y si tuviera un cliente que estrictamente necesario, tiene molestias, tiene problemas, necesita ese trabajo de tracción, compensar, bien, trabajo de movilidad y evitar el foco. Pero a nivel de estética, incluso a lo mejor puede aumentar el trabajo de empuje si es necesario porque la persona necesita un pectoral mayor. Entonces, generalmente eso. Entonces, resumiéndolo todo, para diseñar la rutina lo primero que haces es fijarte en los días y el tiempo que tiene disponible un cliente para entrenar y después, en base a eso, ya te fijas también en tú, en sus preferencias, los ejercicios que más le gusta hacer, si le gusta entrenar la pierna de forma solitaria o entrenarla con más grupos musculares, etc. Entonces, con eso decide el esquema que vas a aplicar, que ya hemos hecho antes unas preguntas sobre si es mejor full body, push, pull leg, y al final hay que seguir unos principios. Entre esos principios está el volumen de entrenamiento que asignaría un volumen de entrenamiento a cada grupo muscular y después habría que tener en cuenta también la intensidad que ya hemos dicho que nos vamos a quedar en general a dos o tres repeticiones del fallo e incluso de forma puntual podemos entrenar el fallo. Y por último, con ese volumen de entrenamiento y esa intensidad y distribuyéndolo en cada día, lo que habría que hacer sería el hecho de que vamos a meter la selección de ejercicios para cada día concreto, que recomiendas empezar con ejercicios más complejos, más multiarticulares, más básicos, como puede ser el press banca, el peso muerto, las sentadillas, las dominadas, fondos en paralelas, etc. Y después, pues para compensar y acabar con ese volumen de entrenamiento, un trabajo más analítico como pueden ser scurge de bíceps, extensiones de tríceps y ejercicios de otro tipo que son más sencillos y que no fatigan tanto en general. Y por último, tendríamos que tener en cuenta también que tiene que haber una compensación en la rutina entre grupos musculares antagonistas, es decir, equiparar el volumen de entrenamiento de ejercicios de empujón con ejercicios de tracción o de dominantes de rodillas con dominantes de cadera. Exacto. Como apunte, recomendar que las bajas repeticiones 3, 4, 5, 6 en ejercicios básicos o multiarticulares y ya te puede beneficiar de las más altas 12, 15, 20, donde tenemos un grupo muscular muy pequeño, mal respondedor, un trabajo accesorio. Esa sería la guía general. Y tercera parte de la entrevista finalizada. ¿Os parece que se podría añadir algún consejo más a la hora de diseñar la rutina? Pues dejarlo en los comentarios. En la siguiente parte de la entrevista vamos a centrarnos en el entrenamiento de pectoral y Ángel nos va a comentar cuáles pueden ser los mejores ejercicios de cara a activar, por ejemplo, el pectoral superior o el pectoral mayor y cuáles incluiría él en una rutina. Aunque como veremos, esto es muy matizable y hay que individualizarlo de persona a persona. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo podéis dejar manita arriba, si no, manita abajo, podéis dejarme también un comentario diciéndome lo que os ha parecido y por qué. Y que si queréis que siga trayendo invitados de esta categoría, pues suscribíos porque así va a ser mucho más fácil que acepten mis invitaciones. Y no voy a deciros nada más porque al final se hace muy largo el vídeo, así que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! Yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena.